En Dark Souls, si tienes el DLC de Artorias y ayudas así Y luego ves a luchar con él, saldrá esta escena donde te recuerda Al olfatearte, te reconoce y se lamenta de lo que tendrá que hacer para evitar que cometas el mismo eres de su antiriarama Esta es la pelea más difícil de todo Dark Souls, ya que sin importar el resultado, terminas perdiendo Sígueme para más lloros